Bienvenidos, tengan ustedes muy buenas tardes. Le damos esta cálida recepción a esta transmisión en vivo para todo el mundo. Hoy tenemos un partido muy interesante en esta agradable tarde. El clima nos acompaña de la mejor manera para que podamos disfrutar al máximo el espectáculo deportivo. Un cielo perfectamente azul, casi nos sopla el viento. Las condiciones son realmente perfectas para ver un partido de fútbol. Señoras y señores, ya estamos viviendo la fiesta del fútbol. Se siente, se disfruta y se ve. Es uno de los escenarios más impresionantes en esta parte del mundo. ¡Arranca el encuentro! Pelotazo largo, ¿por qué lo tocan por abajo, digo yo? ¡Impresionante Carrerón! Tremendo centro. Aleja el peligro por ahora. ¡Arranca el encuentro! ¡Vuelve a jugarla hacia adentro! ¡Lindo centro! ¡Mira, casi perfecta esa jugada! ¡Una pena! La tira larga cerca del área. Mucha marca, mucha presión, no hay habilidades. Se están cuidando mucho. Un primer tiempo para el bostezo. ¡Ahí va! ¡Ahí va a tirar! Y bueno, se tuvo fe. No fue malo el intento, pero a veces hay que parar la pelota y pensar un poquitito más. Pelotazo largo y al espacio. Pelotazo largo del arquero. Pelotazo largo y al espacio. ¡La tira hacia adelante! ¡El arquero la manda lejos! ¡Uy! ¡La carita del compañero lo dice todo! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Azón! ¡Y se abrió el partido no más! Un error detrás de otro. Totalmente innecesario. ¿En qué estaban pensando? ¡Se abre el marcador! ¡1 a 0! Este gol los alivia. Ahora hay que cuidar el propio arco para nosotros. ¡Qué contra tienen, por favor! Traba presiona y recupera el balón Fue bueno el intento de meterse al área Pero se la sacaron justo La juega profunda Obtura el avance y recupera la pelota Impecable Solo un grito de gol hemos tenido en el partido Me pegó al arco Una tajada soberbia Una fácil reaccionar ante un remate tan violento Lindo centro desde lejos Amigas y amigos Nos vamos al descanso Ambos equipos se retiran a los vestuarios Irse al descanso ganando siempre es importante Pero la diferencia sigue siendo mínima A no confiarse Tienen que estar satisfechos con lo hecho en la primera mitad Y sobre todo con el resultado Pero todavía queda la segunda parte Y no es fácil mantener ese ritmo Con la misma intensidad El marcador está uno a cero ¿Quién sabe qué pasará en los segundos 45 minutos? El reloj ya está en marcha en esta segunda mitad La diferencia por ahora es de solo un gol Pica el varón Se la saca de encima La abre al sector izquierdo Buen pase La juega bien hacia delante La recupera rápido Así es como se tiene que hacer Recibe en zona peligrosa Atención Esta es muy buena Bien por los defensores Se le fueron encima rápidamente Y no le dieron espacio Ni para girar Ni para ponerse en posición de título Pelotazo largo y frontal La saca fuerte hacia arriba Es falta Bueno, otra advertencia No es hora de mostrar la tarjeta, señor juez O se calma un poco O va a dejar a su equipo con uno menos Y en este tramo del partido Sería muy complicado El árbitro le perdona la vida Pero para mí Esta es la última Pita el árbitro Falta clara Tiro libre Es un pase que rompe la defensa Buen centro al área No pudo ser Pero es el camino a seguir No les queda otra que salir a buscarlo O no, Donaldo Es el ciclo Otra falta Tiro libre Nada que discutir Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora Hay que sumar gente en ataque Poner la pelota en el área como sea Y buscar el empate ¡Qué buena! Atención con el disparo Ahí va Le perdonaron la vida No se puede creer, muchachos Esta fue la mejor oportunidad que han tenido Con el correr de los minutos Veremos si no termina costándoles el partido Gran oportunidad ¡Rebote! Increíble lo que perdieron ¿Cómo los perdonan así? Queda poco para el final Y siguen ganando por uno Está habilitado Tiro libre Le dice el árbitro Pelotazo largo del arquero Me parece que no hay tiempo para más Lo termina en cualquier momento Intenta un pase el vacío Llegando al final Puede ser la última pelota del partido La tira larga cerca del área Pone bien el cuerpo Pone bien el cuerpo El árbitro observa su reloj Señoras y señores Nada más Una victoria de los defensores Estuvieron muy atentos Muy concentrados Durante los 90 minutos Y Aldo ¿Tiene cuentas del partido